En un momento pensábamos también ir al partido y mostrarles, de todas maneras, como llevar la foto y si no la habían visto, mostrarles a Daniel que tiene la camiseta de Messi. Y acá yo te pedí, Marcelo, les pedí a ambos que tengamos la foto cerca. Y acá, recordemos, Daniel admiraba la selección argentina, nieto de argentinos, ¿verdad? Y chiquito. Ahí está. Acá tenemos a Daniel, que descansa en paz, muñeco. Cuatro años cuando murió. ¿Y ustedes también pensaban en esto cuando se hizo esa manifestación y con todo lo que pasó? ¿Asociaban las cosas? Es increíble el lugar que se han tomado los gobernantes palestinos en el hecho de demostrar tanta maldad en algo que es un deporte que no tiene nada que ver con la política y que es un partido amistoso y debe ayudar a las relaciones entre personas y no provocaciones del tipo que han hecho los palestinos. Paulina, teniendo y me mostraban antes, es algo que circuló en las redes y que mucha gente no sabrá ese mensaje, ¿verdad? De Daniel en otra de las fotos, no esta que tenemos acá, una foto que él está jugando con un juego de armar y circuló algo por las redes, ¿verdad? Con un texto como si él mismo estuviera hablando. Y me contaste, Paulina, o sea, ustedes me contaron eso, llegó de Buenos Aires de familia de ustedes. Contame un poquito de eso, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? No es fácil de acordar. Dorón, mientras jugaba, hizo junto con Daniel, Daniel construyó una especie de torre alta y Dorón, el padre, le pregunta qué es lo que ha hecho y Daniel le contesta, es el Beit HaMikdash, de los chicos. El templo sagrado. Sí, tiene que ser grande y alto para que lleguen al cielo. Y también hicieron de eso una canción, escribieron después que Daniel fue asesinado, hicieron una canción en la cual Daniel, la voz de Daniel está, que él cuenta que ese es lo que él construyó, el gran templo para los chicos que están en el cielo. Y lo que yo decía que circuló estos días en las redes, asociando lo que pasó con la selección argentina y ese recuerdo de Daniel, me contabas Marcelo que una prima tuya fue la que lo armó, lo escribió, o sea, lo hizo circular desde Buenos Aires. No, desde Israel. Ah, en Israel mismo, perdón. Vivo de Israel, es una prima hermana mía, Lili Bokomonsky, y ella es muy activa en el Facebook, y cuando vio la foto de la manchada con sangre de los que presentaban los palestinos, es difícil saber si es sangre palestina o sangre de los jugadores argentinos, que querían demostrar que estaban en peligro, que no vengan, que Ilu, no que Ilu, tratando de amenazarlos para que no vengan. Y ella mostró una camiseta que, de la selección... Daniel con la camiseta puesta, sí. Daniel con la camiseta de Messi. De Messi, limpia, pero después no quedó limpia.